Lo prometido es deuda y aquí les traigo el review de The Crew 2. La secuela del juego de carreras de Ubisoft llegó a mis manos y déjenme decirles que me encantó. Conservando la esencia del juego anterior, tenemos un mapa donde podemos recorrer Estados Unidos de punto a punta, pasando por Miami, Chicago, Detroit, Las Vegas y muchos sitios emblemáticos y parques nacionales de este país, con nuevas y alocadas hazañas que vamos a poder hacer durante todo el juego. Esto me recuerda y me da un poco de nostalgia porque me recordó mucho al Diddy Kong Racing, sí, ese juego de Nintendo 64, ¿se acuerdan? Ok, ya estoy viejo y hasta acá algo me estoy quedando, pero bueno. También me recordó un poco al GTA Online, pero bueno, eso es harina de otro postal. Con divertidas carreras donde puedes cambiar de carro a avión y mientras estás volando, entonces luego caes y terminas en una lancha, es súper loco, el juego es súper loco. Además en mi vida había visto una broma tan loca. Sí, así de loco es. The Crew 2 cambia un poco su esquema, o sea, su forma de jugarse en esta nueva versión y pues ya no se centra en eso de que, bueno, que un mafioso o que hay un tipo malo, un bobo, o sea, ya no tenemos eso. Ahora simplemente tenemos rivales y ahora en este juego tú prácticamente eres una especie de Instagramer, influencer, youtuber, conductor multidisciplinario. O sea, es una broma así de loca donde el juego se centra básicamente en que ganes seguidores. Sí, en lo que vas ganando seguidores vas subiendo de nivel y pues te van recompensando vistiéndote más deportivo. Eso es prácticamente lo único. Al igual que ganas en una moneda que hasta el momento no he escuchado, pero bueno, vamos a ponerle bitcoins. Ah, y encima de todo esto también eres de fotógrafos. Sí, así es loco de pana. En fin, una de las cosas más locas que me tocó hacer como fotógrafo fue agarrar y poner un avión boca abajo y pasar la torre Eiffel en Las Vegas por debajo y tomarle una foto. Y bueno, por eso te pagan. Así que súper chévere. Hay muchas hazañas brutales en este juego que de verdad hay que hacer. No hay que perderse ninguna misión secundaria porque todas son muy diversas. Otra de las cosas que me encontré intentando hacer misiones secundarias fue con un raro espécimen de animal presidencial que me conseguí en el Gran Cañón del Colorado. Raro porque ese animal yo nunca lo había visto por ahí. Pero bueno, aquí está. Yo le voy a poner Nico. Yo no sé cómo ustedes le quieran poner Nico, yo le voy a poner Nico porque me cayó muy bien y es súper chévere. Otra de las cosas muy raras que me conseguí en este juego fue esto. Es una especie de Ford Raptor modificada para hacer carreras de alta velocidad. La verdad, jamás en mi vida había visto eso, pero bueno, si existe o no, no lo sé. Aparte también perdí mucho tiempo en hacer cosas prácticamente inútiles como recorrer mi casa con una cámara 3D que de verdad es súper torpe o bueno, no sé si fui yo que fue súper torpe, pero recorrí mi casa, aunque no sé para qué tengo una casa. Bueno, pero en fin. Otra de las cosas en las que perdí mucho tiempo fue en cambiar ropa, cambiar guantes. Cambiarme el casco, que el casco, tengo como 500 cascos y la mitad los tengo que pagar. Entonces como que bueno, para qué yo quiero esto. Si al final eso no influye para nada en la jugabilidad. Una de las cosas súper divertidas que me pareció de este juego fue la adición de nuevos tipos de vehículos. Sí, tenemos motos, tenemos aviones de carreras, tenemos aviones de acrobacias, tenemos boogies, tenemos super autos, tenemos carros clásicos y lo mejor, lo mejor, lo mejor. Tenemos monster trucks, sí, los big folks, eso, esa mierda es lo máximo, es lo máximo. Puedes saltar, puedes dar vueltas, puedes hacer piruetas y lo mejor, estrellarte, volver mierda al carro y volver mierda al carro y volver mierda al carro. Porque eso fue lo que hice, eso fue lo que me pasó. Me estrellé más veces de las que me fue bien, pero es muy divertido la verdad. En fin, en este juego se puede hacer de toda vaina, para que no sé qué. Pero como no todo lo que orilla es oro, en mi versión de PlayStation 4 me encontré con... Para mí es una gran falla porque de verdad de eso me aburrió muchísimo. De hecho, yo no sé si es porque yo tengo una de las primeras versiones de PlayStation 4, nunca lo probé en PlayStation 4 Pro, pero me pasó que las pantallas de carga, o bueno, las pantallas de espera mientras pasas de una sección a otra, son larguísimas. Son increíblemente largas, sobre todo cuando vas a la parte de tu casa para poder modificar los vehículos, para poder agregarles nuevas cosas, cambiarlas de color, en fin, etc. Esas son cosas que quizás pueden mejorar. El juego apenas está saliendo, me imagino que habrán muchas nuevas versiones, habrán muchas nuevas actualizaciones, así que yo sé que la gente de Ubisoft va a arreglar eso. Otra de las cosas, y esto si no me gustó ni un poco, fue el hecho de que... A ver, digamos que empecé una carrera y me fue mal porque me estrellé. Entonces, nunca conseguí el botón de reinicio de la carrera. No lo conseguí en ningún lado, no parecía. Es un tanto tedioso tener que seguir corriendo una carrera donde sabes que no vas a ganar porque ya te volviste mierda, o sea, ya perdiste. Entonces no hay como darle pausa, bueno, que ahora en PlayStation es Option. Tienes que darle pausa y reiniciar carrera, no puedes. De hecho, ni te puedes salir de la carrera, en fin. Tienes que terminarla sí o sí. Esto no hace que les deje de recomendar este juego porque la verdad está brutal. No esperen un simulador porque este juego no es un simulador de carreras. Esto es un juego que simplemente busca entretenerte con muchos tipos de vehículos diferentes, que la verdad está espectacular. Con unas gráficas muy realistas, con detalles tan simples como el gran cañón del Colorado nevado, como una escena romántica en un Maserati en Detroit, lloviendo. Sí, las gráficas están muy bien logradas en este juego y la verdad me encantó, me pareció espectacular. No lo dejen de jugar, muchachos, si tienen la oportunidad de jugarlo, de que se ofreste algún amigo, de descargarlo, de comprarlo, no lo duden. The Crew 2 está brutal. Aparte que puedes compartir todas tus hazañas con tus amigos y superarlas en el modo online. Y otra cosa, un dato acá, para los que no tienen PlayStation Plus, no importa. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener PlayStation Plus. En mi caso, actualmente no tengo PlayStation Plus, sin embargo, aún puedo competir con mis amigos y romper sus récords o ellos romper los míos. ¿Qué ya me pasó? He rompido varios récords de un pana que no me da vida, pana, no me da vida. Bien, en fin, nos vemos hasta el próximo video. Una romántica escena en Detroit bajo la lluvia en un Maserati. Una romántica escena en Detroit bajo la lluvia en un Máserati. Una romántica escena en un Máserati.